Vamos a ver, os voy a plantear una cuestión. ¿Cómo puede ser que un Pokémon tan Ñocloto, como Inteleon, te aniquile con un disparo certero? No, no, y espérate, porque es que luego aprende Rayo y Hielo, así que que alguien me lo explique, porque lo llevo a saber y me lo cojo antes de Rilaboom o algo como se llame, el mono percusionista. Bien, chicos y chicas, pues después de esta pequeña reflexión, hoy estamos haciendo este vídeo porque lo bueno de empezar año, año nuevo, lo digo como si hace tres días estuviésemos comiéndonos las uvas, pero realmente estamos ya casi entrando a febrero y realmente este mes se me ha hecho muy largo, lo bueno de empezar el año es que puedes empezar nuevos proyectos, en este caso de una trayectoria anual. Entonces, lo que yo os quería proponer es la idea que se va a ver reflejada en este vídeo y que es ni más ni menos que una sección en la que vaya enseñando todas las compras que hago mensualmente, es decir, todos los meses. Si os mola la idea, me lo podéis decir abajo en los comentarios y lógicamente podéis dejar un pedazo de like. Entonces, como he estado explicando anteriormente, básicamente va a consistir en eso, en que todos los meses, enero, febrero, marzo, voy a hacer un vídeo más o menos a finales de mes, principios ya del otro mes, para enseñaros todas las cosas que me he comprado una a una y si es necesario dejaros una etiqueta en el momento en el que hable de esa cosa, para que podáis ir al vídeo en el que hablo más detalladamente sobre ese producto. Así que yo creo que puede estar bastante bien y, bueno, esa es la idea que os quería presentar. Como esta semana solo he subido vídeo un día, pues os recomiendo que vayáis a ver mis tres anteriores vídeos, mi último reaccionando a colecciones de mis suscriptores, la colaboración que hice con Otaku Center Madrid, que me regalaron unas Pokeballs de Get Collection Candy, que están muy guays, que luego las vamos a ver, y luego también el vídeo de Arcanine, de la figura de Arcanine de Pokémon Scale World, que me encantaría que ese vídeo llegase a mil visualizaciones o muchas más, si puede ser, así que si no lo habéis visto aún, id a verlo. Y no querría empezar este vídeo sin saludar a mis dos amigos, Pato y Lore, de las Islas Canarias, en especial a Lore, que me ha dicho un pajarito que te gustan mis vídeos mucho y que los disfrutas mucho viéndolos. Así que un saludazo para ti. Y ya dicho todo esto, vamos a empezar a ver qué cositas me he comprado durante este mes de enero. Vale, pues vamos a empezar con las dos primeras figuras que me compré, pues yo creo que a principios de diciembre, porque es más o menos cuando salieron, vale, se trata... Primero os voy a enseñar este Blaziken, es este de aquí, es de la marca Wicked Cool Toys, vale, voy a dejaros una etiqueta para que vayáis a ver el vídeo, para que lo veáis, pues, lógicamente con todos los detalles que merece, no, y bueno, pues, la verdad es que como veis es de la serie 3, como ya sabéis, Wicked Cool Toys va sacando Wave, vale, como oleadas de figuras Pokémon, en este caso esta es de la serie 3, son las últimas que ha sacado a la venta, pero que sepáis que se han anunciado nuevas figuras de Wicked Cool Toys, en este caso se ha rumoreado Scizor y Aerodactyl, no sé si aún hay fotos de las figuras en su blister, y luego las que sí que se han confirmado para antes de que empiece la primavera, bueno, Haunter como figura estrella, Marowak, vale, y luego, ¿quién más? Bueno, los Starters junto con otras figuras random como Jigglyp, Pikachu y demás. Bien, la figura que me compré junto con Blaziken es este pedazo de Blastoys, vale, que la verdad es que está muy muy bien, también de la marca Wicked Cool Toys, me los compré a la vez porque salieron y dije, me volví loco, vamos. Un Blastoys bastante peligroso, si queréis saber el porqué, pues id a ver el vídeo, vale, os lo recomiendo encarecidamente. Bien, pues la siguiente cosa que, bueno, no digamos que me compré, aunque bueno, sí que me compré porque, por otra parte, me costó dinero, son estas figuras Bandai Kids que veis aquí mayormente, la mayoría son estas de aquí que veis en esta primera baldita, luego creo que también me vino, ah, bueno, sí, me vino el Hercross, me vino el Mega Tiranitar, Mega Gengar, vale, y alguna figurita más, si no quiero recordar mal, que vinieron en el vídeo del intercambio con el suscriptor que vive en Japón, que se llama Rafael, vale, que por cierto, estamos ya trabajando en un segundo cambio, que va a ser, pues si no es igual de épico que este, más épico aún. Y bueno, una de las cosas que me mandó él son estas Bandai Kids, que sinceramente me gustaban bastante, vale, luego tenemos también algunas figuras Gashapon, como por ejemplo este Rock Raff, este... es una promoción con una marca de noodles, vale, de comida rápida, luego este Meltan, Tobe de Maru, Mewtwo, vale, bueno, como digo, voy a ir dejándoos las etiquetas por aquí para que vayáis o redireccionéis al vídeo, y otro intercambio, una de las otras cosas que estaba en el intercambio, es este pedazo de Mega Blaziken Figur Arts, vale, de la marca Bandai, que ya sabéis que son una pasada, son figuras muy articuladas, que te vienen con la base, muy bien detalladas, de bueno, de destacable tamaño, vale, así que esto serían algunas de las cosas que os puedo enseñar de por aquí, y ahora os voy a enseñar más cosas que hubieron en el intercambio. Y bien, otras dos cositas que me mandó de Japón, primero de todo es esta maravilla de aquí, del Pokémon Center, vale, que es este peluche de Wolo, vale, que a mí me parece una maravilla, me parece súper bonito, aparte, fue uno de los primeros Pokémon que se anunció de la región de Galar, y la gente estaba súper hipeada con este Pokémon, además a mí me gusta bastante, vale, como veis la etiqueta es casi igual de grande que el peluche, pero bueno, el peluche está sinceramente muy bien, me encanta, vale, y cuando lo vi, vamos, no... fue amor a primera vista, podríamos decir. Y luego también, este peluche, vale, que es en Noctowl, sinceramente es un Pokémon que me gusta bastante, no tengo mucho merchandising de él, por no decir que solo tengo a este peluche de Noctowl. Bueno, es de la colección Pokémon Fit, que si no lo conocéis, son unos peluchitos que son, pues más o menos de este, son todos iguales de este tamaño, y que, bueno, es un peluche de cada uno de los Pokémon de la primera y la segunda generación, creo que aún no han sacado tercera generación, pero, vamos, para que os hagáis una idea, pues Pokémon Super Random, como Tentacruel, pues tienen un peluche de Pokémon Fit, así que es un peluche de Pokémon que me gustó bastante, además creo que está muy bien detallado, porque hay otros que son bastante en Noctowl, vale, y pues eso, se lo pedí y estoy muy orgulloso. Y bueno, en el próximo cambio deciros que vendrán muchos más Pokémon Fit. Y bueno, ya por último, lo último, último, último que me vino, vale, que, bueno, hubo bastante historia con esta figura, y que si queréis saber de qué va la historia, pues, lo que os digo, aquí os enseño las figuras muy rápidas y tal, pero no sé cuántas etiquetas me va a dejar poner YouTube, pero en el caso de que no me deje poner muchas, pues voy a poner la descripción de los... o sea, el link de los vídeos en la descripción, para que vayáis a verlo, si tenéis más curiosidad, pues lo voy a hacer. Y bien, aquí tenemos la figura de Arkhanan, yo creo que lo último que me llegó de Pokémon. Ah, no, lo último, no, luego os enseño que es lo último. Aquí tenemos la figura de Arkhanan, vale, pero es una de las últimas cosas que me llegó. Es una figura bastante limitada, vale, de la colección Pokémon Scale Wall de Bandai, como estáis viendo, bueno, pues aquí y por aquí. Que por cierto, si os gustaría, si creéis que sería una buena idea, hacer un vídeo enseñando más detalladamente todas las figuras que tengo de esta colección, pues dejármelo también en los comentarios y dejar un buen like. Así que, bueno, esta figura trajo bastante... Hubo bastante hype con esta figura y por eso os digo que me encantaría que el vídeo llegase a tener, pues, sus buenas mil reproducciones y si puede alcanzar muchas más, pues mucho mejor, porque sinceramente es una figura que lo vale. Que además venía con Blue, vale, que es, pues, este personaje de aquí. Os vamos a enseñar este personaje humanoide y, bueno, la verdad es que están muy bien. Son figuras a escala, muy bien detalladas y, bueno, que vamos, que con unos detalles envidiables. Y, bueno, por último, que es no que me lo comprase, porque más bien me lo regalaron, vale, para... Bueno, es una colaboración que hice con la tienda de Otaku Center Madrid. Si queréis, pues, estar más al tanto, como digo, pues voy a dejaros la etiqueta por aquí arriba y vais y os enteráis de qué va la cosa, vale, pero básicamente me regalaron estas Pokéballs para que, bueno, pues les hiciese promoción como que era una tienda que vende bastante merchandising de Pokémon y que además va a seguir trayendo cosas nuevas. O sea, no es que es una tienda que se quede con stock de Pokémon obsoleto, sino que va añadiendo nuevas cosas. Y en este caso, pues, me... O sea, me regalaron estas figuras porque es una tienda de Madrid y como yo vivo en Madrid, pues, las fui a recoger. Me regalaron estas Pokéballs, vale, y que, bueno, en estas Pokéballs lo que venían eran estas figuritas de aquí que estáis viendo, estas pequeñitas, algunas son de Galar, como es Grookey, Sobel, que ya no me salía, y luego estas tres figuritas de aquí, Meltan, Latios y Lapras me salieron. Y, bueno, que sepáis que si os molan, pues podéis ir a la tienda porque probablemente sigan teniendo. Así que esto es lo último que incorporé en mi colección. Ah, bueno, y se me olvidaba que esto no lo he enseñado en ningún vídeo. Esto fue lo último que me compré, vale, es que, bueno, es que me compré tantas cosas de Pokémon que es que a veces que ni me acuerdo de cuándo me las he comprado. A ver, lógicamente, sé de su existencia. Y en este caso son estas latas de aquí que ya salieron hace bastante tiempo, probablemente ya las conozcáis, pero son latas de refresco que, bueno, que se han popularizado en Japón y, bueno, en todas partes. Como veis, pues, en este caso, el protagonista de esta es Snorlax y cada uno tiene un sabor. En este caso, esta tiene, pues, White Grape, que eso es básicamente uvas blancas. Tiene sabor de uva. Luego tenemos a Pikachu, vale, que lógicamente, pues, tiene su sabor, tiene que ver con una fruta de color amarillo, que es Cider Flavor, que creo que Cider tiene que ver con limón, así que debe ser así una bebida bastante limonada. Y luego, lógicamente, Charmander es un refresco de naranja, vale, como veis aquí, Orange Flavor. Y, finalmente, Jigglypuff, que, como veréis, pues, tiene sabor a Peach. Peach Flavor. Que eso es el melocotón, vale. Así que ya esto sí seguro que es lo último que me compré, porque ya el presupuesto ya se me ha terminado. Así que esto es lo último, chicos y chicas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño balance de las cosas que me he comprado en este mes de enero. Pero, lógicamente, no hace falta que te diga. Ya lo debes saber. Y si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un buen like, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita para que YouTube te notifique de mis novedades, sígueme en mis redes sociales y nos vemos, como no, en el próximo episodio de Compras Pokémon mensuales. O como se vaya a decir la serie, que aún no lo sé. Lo veréis en la miniatura. Chao. Compras Pokémon mensuales. 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 Gracias.